Música Mira, yo lo que no voy a decir de la película es que... ¿Por qué quedó la patada con la película? Porque es una película que... Yo no sé si es la primera vez que pasa en el cine que agarra todas las otras películas de la franquicia Generalmente siempre son como cameos o capítulos que se enfrentan Los picapiedras con los supersónicos se juntan en un camino Y queda patada Pero aquí ya como que con este concepto del multiverso Que hay un poquito el concepto de Ricky Morty De que existen muchos universos externos Y que coexisten Y que tienen que ver con que cada decisión que tomamos nosotros Como que se separan dos del universo Y un universo toma la decisión que tomas tenente Y un universo toma esta decisión Y eso se divide infinitamente Es una teoría matemática que tiene que ver con la... Con la teoría de las cuerdas ¿Sabes? No, no me voy a explicar en esa hueá Es una hueá que... Es una teoría física real Que te dice que en vez de átomos Son pequeñas cuerdas de energía Y estas pequeñas cuerdas de energía Depende de la forma Depende de muchos factores De las vibraciones De muchos factores Forman los átomos Y forman la materia ¿Cachai? Entonces es para que sostiendan Para sostener esta teoría Salió la hueá del multiverso Y de ahí la agarraron De ahí la agarraron Así como de repente los 60, 70 Agarraban esta hueá atómica Para, no sé, para hacer... ¡La hormiga gigante! ¡Que devora todo! Porque no se sabía Lo que pasaba con lo atómico No, era una teoría de allá Que estaba pasando en ese momento Y la tomaron Y la tiraron para hacer cine Lo mismo pasa ahora Hay una teoría científica Muy, muy brígida De muchos universos Flotando a la vez Y la cultura puebla Agarra la toma y pula Y empieza a hacer A partir de eso Entonces tiene que ver con eso Con Ricky Morty Ricky Morty Te explica esa hueá ¿Cachai? Y eso Se escudaron en eso Para agarrar Todas las películas De Spider-Man ¿Ok? Y no solo eso Pero si tú de ahí ¿Viste la de dibujo animado? La última Spider-Man No, güey ¿No? ¿Cómo se llama? Bueno Un dibujo animado Que también tiene que ver Con multiverso Y que es Hermotísima Concha De su madre La película Hermosa Bueno Creo que Ya Y también Es un puto de multiverso Dale El Batman El El Spider-Man negro Creo El Spider-Man negro El Miles Morales Miles Morales Miles Morales Sí También tiene un poco De multiverso También tiene un poco De multiverso Y ahí ya Los hueones Se meten hasta En los dibujos animados Antiguos Ya como que Esta hueá de multiverso Abarca todo Todo, todo, todo Desde los dibujos animados Las series Las películas Toda la hora Toda la hora Pero a ti particularmente ¿Qué te enganchó La película Hablar de Spider-Man? ¿Cuál es la motivación De los de Spider-Man? Fuera de que Porque fue Porque creo que fue La última película De hecho Spider-Man Después de los Avengers La última Avengers Es la más taquillera De la Marvel ¿Sabes por qué? Porque se produjo Mucho hype El hype Es como Una bola de marketing Que te crea Ansiedad Es el concepto De ansiedad Que te da Para ver la película Mucha expectativa ¿Cómo expectativa? Esa es la pregunta Se cruza mucha expectativa Mucha gana De ver esta película Porque Se empezó a rumorear Sobre todo Que iba a aparecer Tobey Maguire Andrew Garfield Iba a ser una película Que rumía A todos los héroes ¿Cachai? Tobey Maguire Tobey Maguire Es como un hueón Es como un símbolo Es como de muy querido De hecho 20 años Después de la película Hay muchos memes Del personaje Muchos memes Que tuve Porque Dejó marcar No sé En la cultura De alguna manera La primera Y la segunda película De Spiderman Con ese hueón Estaba muy bien ¿Cachai? Como que formaron El beso Entre el hombre araña Dado vuelta Y la Mary Jane De pie Esa estaría El de hoy Edicónico ¿Cachai? Del cine Y Por eso Se produjo Tanta expectativa A mí me llamó La atención El multiverso Porque Las películas Yo creo que Lo que tú hablas Es como Igual Si tú lo hablas Como negocio Igual Tienen que Para lograr un hitazo Como lo saben hacer ellos Tienen que Empezar a A plantear un poco A empezar a Preparar la tierra Porque por ejemplo Si ya saben Cómo hacerlo ¿Cachai? Para que Dejar la patada En Avengers 1 y 2 Son como 10 o 4 películas O sea No quita que No lo quieran Hagan al tiro ¿Cachai? Porque sería Que se los coman Ansiedad Pero yo creo Que para preparar La patada Que quieren hacer ¿Cachai? ¿Saben quién Va a tomar Todo el agonismo Metinca? Doctor Strange Y es terrible Buen personaje Me gusta Careta Si po Si po ¿Viste la película? ¿Ah? ¿Viste la última? No Yo fui al cine A verla Yo La empecé a ver Por La estaba viendo Anoche Y no me En internet Bueno no me Ya Yo tengo Un problema En el computador Entonces Dale Está Está bien buena Está entretenida La película Está Para pasar Un muy buen rato Sí Es muy Es muy horrible Verla En En estos Canales Huevanas Huevan Puta Es que Es que Es que Es que Se llegaron Sin público ¿Sabes por qué? Porque Metieron mucha Hueva de publicidad Eso es lo que Cagan los hueones ¿Cachai? Puta Sí Pero Si tú sabés Moverte bien Podías descargar La película Y verla así Nomás ¿Cachai? Pero Sí Le gacho El rollo De la publicidad Una vez me dieron un link Porque si no está indexado La weá A mí la película que me gustó Fue porque Pero no por un volón De películas, es por un volón de realidades Un volón de como que te pasa en la vida Que de repente uno puede caer Como cuando tú te cuestionas Mucho por una cosa, de hecho Me sube una weá en la semana Es como Te cuestionas weá, es que por ejemplo pudiste haber hecho Y lo hiciste Y si Tú vuelves a esa realidad en su momento Probablemente vas a hacer lo mismo No así en tu lado de ahora Me explico Por ejemplo, no tuve Me llamaba con mi madre Y Ella se murió Y eso Pero me llamaba mal Y ahora entendí ¿Cachai? De que Pucha Que Comprendí muchas cosas Me terapieo Y pude comprenderla Pero ahora Si yo vuelvo a ese minuto ¿Cachai? Probablemente Voy a seguir haciendo lo mismo ¿Cachai? Ya Las posibilidades La posibilidad es una Porque tú Lo que tú hiciste No es ninguna otra posibilidad Por eso me interesó El tema de los De los O sea Yo estoy hablando Como una Más como filosofía De vida Así como más De superación Más que Más que Decir que no se cree La realidad Y no Sabes Y uno La desconocía Pero cuando tú Te cuestionas Un problema Y empezás Como a pegártelo En la tiga Eso no pone Si ya Fue la obra Entonces no hay otra posibilidad De que Si tú vuelves al mismo problema Vas a hacer la misma Porque tú Condición psicológica Más De verdad que Te va a hacer Que tú funciones De esa forma No va a haber otra posibilidad Entonces ¿Por qué me llamaba? ¿Cómo tú Estás negando Estás negando El Rollo del multiverso De manera real Digamos No, pero en el No, 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 no Yo no estoy No Yo no estoy negando La posibilidad Que hay en Posibilidades de versos Yo estoy hablando Si existen Yo estoy hablando De la de acá ¿Me acasen? Ya A ver, me explico Si yo fui ¿Me acasaste el ejemplo? Si yo Al tomar con algo En este universo ¿Cachai? No va a haber otra posibilidad Estoy hablando De las culpas Netamente de las culpas Ya, ya, ya ¿Cachai? Que no hice esta weá Que no terminé en la universidad ¿Cachai? Que no hice esta weá Que este trabajo Lo perdí por weón Me perdí esta polvo Si amigo Usted lo perdió por weón ¿Cachai? Porque su cabeza No le daba Para otra cosa ¿Cachai? Entonces Pero eso usted lo aprendió ahora Si le vuelve a pasar No le va a pasarlo Pero si tú vuelves a esa realidad A ese momento te va a pasar Porque tú no tienes la madurez Ahora bien En este universo No estoy hablando De que no existe un universo Pero no Pero por eso Pero lo que entiendo Es como que Aunque volviera ir para atrás Volvería y hacer lo mismo Porque Porque no Porque Claro Es solo una posibilidad nomás Eso es más o menos Lo que estoy extrayendo A ver Si Es que Mucho más amplio que saber Es que La amplitud Que no le doy a las películas Solo le doy a esta wea Pues ¿Cómo te lo explico? ¿No lo podía explicar Con Spider-Man? ¿Ha sido de alguna manera Hacer una analogía Con Ya Spider-Man por ejemplo Se lamenta ¿Cachai? No es que Spider-Man en una película Él se lamenta ¿Cachai? De que Él A ver Por él mataron al abuelo ¿Ve? En la primera saga Sí Al tío Al tío Claro Al tío Al tío Ya Entonces ¿Qué es lo que planteo yo? Pero es una cosa más Como más aterrizada Más que De película Lo que planteo yo Es que el loco Se echa la culpa Porque Dejó escapar al ladrón Que después lo mató Sí Fue descuidado Claro La venganza Era otra cosa Estoy hablando De lo descuidado Que puede ser No recuerdo bien Cómo fue esa parte Ya Pero lo tengo yo Es que Yo no te podía echar la culpa De algo En la cual Tu forma de ser Actuaba de esa forma Porque tú Cuando tú maduras Toda esa situación Y tomas La herramienta necesaria Cachai No lo vas a volver a hacer Pero ahora Claro Ya Te voy a dejar otro ejemplo Que después Te vas a pasar con amigas Quizás probablemente Hay muchas mujeres Cachai Que de repente Dejan a los hijos Porque tienen que ir a trabajar Pasa el tiempo Y se siente culpable Porque no están con el niño Claro Muchos mujeres Les pasa Entonces Se sienten culpables Porque tenía un hijo Cachai No estoy con él En su tipo Entonces Esto es para que se entienda Allá abajo Ya Bueno Cachai Entonces No Cachai Porque quizás A lo mejor Si ahora Entendiste O aprendiste Cachai O tení la posibilidad De No es el mejor ejemplo Igual No me quiero dar Vuelta a la buena Es mucho Pero Quizás Tú no te puedes Como culpar En el futuro De cosas que tú Estás haciendo ahora Porque tú No ves otra Tú no ves otra Alternativa más Que la que puedes resolver ahora Es como Will Smith Will Smith Le pegó un cachuchazo A el humorista Pero probablemente En ese punto Como estaba él Emocionalmente No tenía otra herramienta Eso era lo que iba a pasar Probablemente Solo había una posibilidad Ahí Sí Porque Sí Porque ¿Qué se juzga a la gente? Es que no debía haberlo hecho Es que ya Pero es que ya pasó Cachai Si ya fue Claro Ya fue No existe otra posibilidad Ahora No No estoy hablando De los multiversos Porque estoy hablando De una hueá Como de Eso Por eso que me enganchó el tema Cachai Porque por ejemplo Hay mucha gente que se culpa A puta la hueá Pero bueno amigo No tenía la madurez Para terminar la murciada Terminé ahora viejo Cachai Ahora voy a Estudio Y voy a estudiar Porque tengo maduro No voy a Voy a Tanto Por eso me interesó Multiverso Porque el multiverso Se plantea muchas posibilidades De hueá Claro Cachai Cachai Por ejemplo Stephen Hopkins Le dijo a lo bueno De One Direction Que en una de las realidades One Direction No se había separado No Para nadie Se había separado Sí Sí Ya no Cachai Sí Lo que pasa es que Ya andaba una chica En ese tiempo Que le gastaba One Direction Y Estaba muy afectada Para el lado Se había ido Ya El One Direction No No Puta La de acá Estaríamos Un universo Donde One Direction Estaría todavía Y sería Hit Sería Tengo los Bastard Poids Con los Bastard Poids Con los Bastard Poids Si Pero Bastard Poids Me acuerdo Un tema One Direction No me acuerdo Nada Ni un tema No sé Nada Fue 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 muy fuerte La generación De Bastard Poids Demasiado No hay Nuestra generación De 40 años No hay Persona Mujer Que no le haya gustado Bastard Poids Lo pueden negar Se pueden negar Pero no hay Güvena que no le haya gustado Yo de hecho Fui con una amiga en común A un concerto de Bastard Poids Y yo dije Sé que yo está a tu parte Que quiere ir acá Que enamorado Que enamorado Si No, no, no Estaba enamorado Era una amiga Yo era ella A ver Ella Y Fui con pa' allá Y yo sí